You know, you take away the biggest part of me Uh, no, baby, please don't walk Ha llegado un momento muy especial en nuestro show y es que voy a conversar con el excelente músico cubano Guillermo Rodríguez ¿Qué te trae de recuerdo a esa canción? Peter Cetera Peter Cetera, ¿no? Sí, y vaya, muchos momentos deliciosos tocando los estadios de los Estados Unidos en los 70? Tú llegas aquí en la década del 70, empiezas a tocar en la calle Steel te contrata, te ibas para Los Ángeles y ahí empieza una carrera increíble, una carrera en ascenso de rodiles con Chicago, con John Lennon Yo trabajé con John Lennon, trabajé con el cantante Deep Purple, Rod Evans Deep Purple, el cantante Deep Purple Lo mío escuchabas en Cuba con los bebillos Sí, hicimos un álbum llamado Sufficiently Breathless que era el cantante Deep Purple y los dos, el bajista y el guitarrista de Iron Butterfly Tú tienes una historia muy interesante una historia muy interesante que no voy a ahondar en esa historia porque yo sé que tú estás en estos momentos muy enfocado en la carrera de tus hijos que están aquí presentes, preséntamelo por favor Sí, este es Michael ¿Cómo se llama? Michael 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 Y William Y William William y Michael Hablan en español, ¿verdad? Sí Sí, sí, sí Ok, ¿qué han aprendido ustedes de su padre? Nada No, ha aprendido mucho Él me ha ayudado mucho en llevándome a las clases privadas de piano Ok A dedicarme mucho y no poner tanta atención a las cosas que están pasando en la calle Por supuesto, eso es muy saludable Yo a mis hijos les aconsejo siempre lo mismo que se enfoquen en los estudios que se olviden un poco de la internet y que se enfoquen realmente en lo que quieren Si ustedes escogieron el mundo de la música gracias a su padre o gracias al don que ustedes pueden traer en la sangre porque son 13 hijos los que traen 13, 13 ¿En qué tiempo de estar trabajando tanto en la música poder tener 13 hijos? Bueno, yo cogí un break estando en Los Ángeles, en Hollywood, California Ajá Eh, tú sabes, problemas de... Sí ¿Y empezaste? Sí, bueno Dije, bueno, voy a hacer una familia No tuve familia por mucho tiempo porque yo me escapé de Cuba y estaba solo con la banda y eso Claro, ¿tú fuiste de Cuba de qué edad? 19 años 19 años, 19 años Ok, y entonces empezaste a hacer tu familia aquí en los Estados Unidos Sí, después de estar en Hollywood por un tiempo dije, voy a parar un rato Ajá Voy a empezar a hacer una familia y coger un break porque amigos míos habían muerto allí muy joven por el problema de las drogas Claro Y dije, tengo que darle un freno a esto por un rato Claro Y entonces quería... ¿Estabas rodeado tú del mundo de las drogas? Sí, muy fuerte, muy fuerte ¿Caíste en el mundo de las drogas? No, no, yo siempre... Qué bueno, te felicito Yo siempre tuve el willpower, como dice el americano y muchas... le doy gracias a mi madre que me... y la influencia de mi madre y mi padre que siempre me dijeron que tener límites en la vida es muy importante Por supuesto Entonces eso me ayudó mucho, pero vi mucho pasar Claro Y la tentación estaba ahí Ok, ahora tú empezaste cantando en las calles aquí en la ciudad de Miami hasta que se te dio la oportunidad de irte para Los Ángeles Sí Tienes un triunfo, vives una gran vida durante muchos años al lado de figuras prominentes de la música como es Chicago, Ringo Starr, John Lennon, Peter Cetera y todos esos personajes y regresas a Miami y en estos momentos estás como que otra vez cantando en las calles Sí Es algo que tú quieres enseñarle a tu hijo que ese es el camino De empezar Empezar desde abajo otra vez Y ya en este momento, después de cuatro años de estar trabajando tenemos nuestro primer álbum Que aquí está, My Life Mi vida Primer álbum Tenemos miles de hits en YouTube Qué bueno Y una cantidad de seguidores tremendo Empezando desde abajo Y... ¿Qué pesa más en ti, Rodiles? ¿El hecho de haber triunfado como músico en el mundo americano? Cosa que ha sido muy difícil para muchos cubanos aquí que viven en los Estados Unidos O el hecho de encaminar a tus hijos en lo que tú quieres ¿Qué eso pesa más ahí? El hecho de encaminar a mis hijos es un trabajo bien fuerte Porque la influencia de la calle es tremenda también Entonces hay que tener tiempo para dedicarlo Lo otro era pasión Y esto lo estás haciendo por amor Esto es amor Qué bueno, te felicito Que sentimos cuando hacemos un performance juntos Y la gente lo siente Claro Eso lo he visto a través del tiempo que estamos tocando en Coconut Grove y en la calle ¿Y tienes presentación ahora dentro de estos días? Sí, vamos a hacer un homenaje a Benny Moren en el Artime En el Artime Qué bien, qué bueno Felicidades, gracias Va a ser el... vamos a hacer un fundraiser como dice Para los... la Federación Mundial de Presos Políticos Cubanos Wow, qué bien, qué bueno Para ayudar a las damas de blanco en Cuba Qué bien, qué lindo Yo quiero agradecerte la visita a nuestro show Fuimos vecinos en Cuba cuando éramos muy niños Cuando éramos muy niños Pero quiero agradecerte porque tuviste un pequeño accidente Te caíste de un... casi el primer piso Y así todo fracturado pues has venido a... a darnos la entrevista A tus hijos, muchachones Éxitos Éxitos van a estar cantando aquí en nuestro show Y mucha atención a lo que dice papá ¿Ok? La vida y el corazón de ustedes está aquí adentro Muchas gracias Vamos con nadie, señoras y señores Que por ahí tienen otros invitados